Bienvenidos a SEGA Arcade Hoy os traigo un gameplay de Metroid Un juego de Nintendo sacado en 1986 Es uno de los grandes clásicos de Nintendo Y bueno, vamos a hablar un poco de él El juego, que está titulado como Metroid, hace referencia a las criaturas Metroid En especial a los Metroid Standard, que aparecen en el juego El juego y el manual del mismo es intencionadamente ambigua respecto a esto Lo que lleva a muchos jugadores a pensar que Metroid es el nombre del personaje principal Ya que más tarde, bueno, aunque más tarde, sería revelado como Samus Aran En verdad es una mujer, es una mujer con melena rubia y traje azul, creo Bueno, Metroid es un juego de acción-aventura en el cual el jugador controla Samus Aran Una caza de recompensas espacial en escenarios bidimensionales criados a partir de sprites El juego toma lugar en el planeta Zebes, conocido en esta versión como Zebes Un mundo grande y con libertad de exploración Que se trata de un planeta dividido en alias conectadas entre sí por medio de puertas y ascensores El jugador controla a Samus Aran en su paso por las cavernas del planeta Y en su casa, en su caza, en su caza de piratas espaciales Samus empieza con un débil rayo como única arma para... ...de defensa, por así decirlo Y una capacidad de saltar más adelante, como ya hemos visto Quiere una especialidad de formación en bola Y bueno, el jugador puede explorar más áreas y recolectar mejoras que le otorgan habilidades especiales a Samus Mejoran su armamento, resistencia y le dan acceso a regiones antes inalcanzables Cronológicamente, Metroid es el primer evento de toda la saga He encontrado también como Metroid Zero Mission para Game Boy Advance Los piratas espaciales atacan una nave de investigación propiedad de la Federación Galáctica Y roba ejemplares de la especie Metroid Siendo peligrosos organismos flotantes Los metroides pueden aferrarse a otros seres y absorber su energía vital hasta matarlos Los piratas espaciales planean clonar a los metroides Es que es muy relativo decirlo Existentes utilizando rayos beta Y usarlos como armas biológicas para así destruir a cualquier ser viviente que se les oponga A cruzar los metroides A los metroides perdidos, obviamente La Federación Galáctica encuentra una base de operaciones de los piratas en Cebes La Federación asalta el planeta pero son derrotados Como última medida La Federación consigue contratar a una caza de recompensas Que puede infiltrarse en la base de Cebes y que puede destruir el cerebro galo Una forma de vida mecánica que controla la fortaleza de los piratas y sus defensas Considerada la mejor de todas las recompensas Samus Aran es escogida para llevar a cabo una misión Samus aterriza en la superficie del planeta y explora todas sus cavernas y pasajes Eventualmente se encuentra con Crait, un aliado de los piratas y Rildi, el comandante de los mismos y los destruye a ambos Eventualmente Samus se encuentra y se enfrenta con Cerebro Madre La destruye y activa un mecanismo de autodestrucción que termina por destruir por completo las bases piratas Teniendo Samus que escapar del planeta antes de que esto ocurra El juego se termina al llegar al ascensor El planeta Cebes está dividido en 5 aires diferentes La primera es Springstar, la zona más conocida de todo el universo Metroid Es el primer lugar donde aparece Samus y empieza su aventura Se caracteriza por tener criaturas pequeñas y algunas piscinas de ácido Aunque, según el manual del juego, esta sustancia es en realidad agua Así que nos mata agua Es aquí donde se encuentra el único acceso a Taurian Que más adelante os contaré que es La siguiente es North Face Es un volcán activo, a diferencia de otras versiones, aquí no existe el calor extremo, pero si la lava Los seres encontrados en esta parte son más agresivos que las vistas en Princeton Luego tenemos la Tierra de Crait, la zona más baja de Brinstar Aquí se accesa y se puede acceder únicamente desde Brinstar Es conocido por sus turnos verticales y por ser la guardia de General Crait Luego, la Tierra de Ridley, que es la zona más baja de North Fair Cuyo único acceso es desde North Fair, obviamente Contiene las criaturas más peligrosas del planeta, también es la guardia de Ridley Y, por último, tenemos Taurian Los laboratorios donde los piratas espaciales clonan a los metroides Y todo el lugar es orgánico Está habitado solo por metroides y rincas Es la guardia de Cerebro Madre, el jefe final Y para entrar a esta zona hay que rotar primero a Crait y a Ridley A lo largo del juego podemos encontrar diferentes mejoras Entre las cuales se encuentra la Morphosfera Es la primera mejora que encontramos Es la primera que hemos visto Que nos convierte en una pequeña esfera que te permite entrar en túneles y espacios muy cerrados Bombas Esta mejora permite que la Morphosfera pueda dejar pequeñas bombas en su camino Y sirva para dañar enemigos y destruir ciertos bloques que lo iremos viendo más adelante Bueno, no creo que logre congerlos, pero bueno El rayo largo Esta mejora permite que el rayo tenga un mayor alcance El rayo de hielo Congela así cualquier enemigo que se ha golpeado por este rayo Es de mucha utilidad contra los metroides Un rayo de ondas Dispara rayos de manera de ondas De ahí su nombre Más potentes que el rayo y tiene mejor rayo de espada El supersalto permite a Samus saltar mucho más alto de lo normal Es útil para alcanzar zonas demasiado altas Y zonas obviamente inaccesibles al principio Y el traje climático Que destruye Disminuye, perdón El daño recibido de los enemigos en un 50% Ataque barrera Ararse con cualquier Con casi cualquier enemigo de un solo golpe Y por último los misiles Que viajan en línea recta Pero son mucho más potentes que el rayo Son el elemento clave para vencer a los metroides con el rayo hielo Existen tanques de misiles Que aumentan la capacidad de misiles que Samus pueda llevar Metroid tiene 5 finales distintos Que varían dependiendo de cuanto tiempo Tarde el jugador en acabar el juego Los finales incluyen a Samus en diferentes atuendos Si el acabas en más de 10 horas El jugador al acabar el juego Más lentamente incluye a Samus con su traje puesto Dándole la espalda al jugador cubriéndose la cara de vergüenza Más de 5 horas Al acabar el juego lentamente incluye a Samus con su traje puesto saludando al jugador con la mano Entre 3 y 5 horas Nos incluye a Samus sin su casco Dando a conocer su identidad como una mujer humana A pesar de que muchos jugadores podían creer hasta este punto del juego que se trataba de un hombre o un ser robótico En menos de 3 horas al acabar el juego rápidamente incluye a Samus sin su traje en un leotardo Ahí todo apretado Y en menos de una hora Podemos encontrar a Samus sin su traje en un bikini rosado y saludando al jugador Al acabar el juego en cualquiera de sus finales este comienza nuevo con la diferencia de incluir todas las armas y mejoras desde el inicio La verdad es que Nintendo se ha lucrado bastante gracias a este juego porque ha tenido muchas salidas Desde un remake, por así decirlo, un remake no remasterizado, podríamos decirlo En Nintendo, ahí en la Game Boy Advance Con el Metroid Zero Mission Luego tendremos Metroid Fusion Metroid Tenodorem Bueno, muchas variaciones de Metroid que han ido saliendo a lo largo de todas las consolas de Nintendo Desde GameCube, Game Boy Advance, Wii Y seguramente esperamos que salga para Wii U La verdad es que este juego tiene una jugabilidad muy simple, saltar y pegar tíos Pero lo hace de una forma bastante complicada ya que, bueno, ya estáis viendo que me está costando horrores superar las zonas Y con 4 puntos de vida creo que moriré en poquísimo Bueno, la verdad espero que os picamos la leche Espero que os haya gustado Y bueno, me mova la password, que el password nunca sabio para que sirve Y bueno, espero que os haya gustado Y hasta otra, chao Pero, hasta la próxima Los Linus de la Puebla Los Linus de la Puebla Los Linus de la Puebla Los Linus de la Puebla